Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana y ya está con nosotros un hermano y amigo, miembro del comité político del PLD, una persona que nosotros queremos mucho porque lo conocemos hace mucho tiempo, es un joven preparado, brillante y que se ha ganado su espacio en política sobre la base de mucho trabajo. Johnny Pujols, miembro del comité político del PLD y también es el director general del sector externo con Avel. Bienvenido hermano. Muchas gracias por recibirnos, para mí un honor estar aquí con ustedes, venía escuchándolos siempre comentarios profundos, bien pensados y uno se queda muy admirado de gente de la generación que tiene compromisos, que tiene ideas claras y que las expresa, aunque uno no esté de acuerdo siempre. Claro. Sí. No se trata. Claro que sí. Usted sabe que, usted sabe que tú es un amigo y tengo muchos amigos en el PLD, yo sé que hay muchos que ahora mismo me odian. No, 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 no creo. Pero yo simplemente expreso lo que pienso. No creo. Quiero que tú trates de ponernos en contexto a nosotros y a la audiencia de esta situación más reciente que ha vivido el partido y que ha vivido la candidatura de Avel, ¿qué lectura podemos darle? La renuncia a Francisco, Danilo después sale y se filtra un audio que dice que el 35% de los PLDistas sienten intención de votar por Lionel, que a los compañeros que no tengan doble agenda. Entonces el candidato después dice que no hay alianza con la fuerza de cara a febrero. O sea, ¿cómo el PLDista que te esté escuchando hoy, que quiere aspirar o el simpatizante puede interpretar este lío? Bueno, primero hay varias cositas ahí en lo que tú comentas, Elvin. La primera es con respecto al audio que comentas, ¿verdad? De una asamblea del partido. El presidente del partido, lo que había comentado y el secretario general en algún momento. Ustedes saben que las organizaciones siempre viven haciendo mediciones, ¿correcto? Entonces, cuando usted tiene un candidato que es la novedad del proceso, porque hay un expresidente, hay un presidente actual, hay un candidato que es el que realmente puede hablar de cosas distintas, de cosas nuevas. Esa campaña tiene etapas y una de las etapas es el posicionamiento. Y en lo que esa etapa se corre, lo que tú tienes realmente es una marca que tiene 50 años de historia, que es el PLD. Entonces, es normal que haya que correr un proceso para que se posicione el candidato. Y de eso era de lo que hablaba el compañero Danilo Medina, que es el presidente del partido. Y ese proceso se va a correr porque es una de las etapas de campaña. Normalmente tarda entre 30 y 45 días. Y entonces esa realidad se aborda. Y eran instrucciones que se estaban dando de equipos de campaña. Y en ese contexto fue que eso se explicó. Claro, estamos en un ambiente de mucha tensión política y entonces todo lo que se dice pues se le da una interpretación, una connotación, que a veces no es la connotación que originalmente se le quiso dar. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a los candidatos del PLD a las diferentes posiciones de elección, en este caso las posiciones municipales, porque son las primeras elecciones, pues yo te pudiera decir que hay ya más de 5.000 candidatos que se han inscrito. Nosotros comenzamos a hacer un levantamiento en el mes de abril. Se instruyó ese levantamiento porque ustedes recuerdan que el Comité Central del Partido se reunió y determinó el procedimiento de elección de esos candidatos. Que en el caso de los alcaldes y directores es por encuestas y en el caso de los regidores es por primaria cerrada, asamblea de delegado. Entonces, para poder organizar todo ese proceso se tenía que tener la nómina de los candidatos. Ese proceso se comenzó a levantar, esa información, en el mes de mayo, en el mes de abril. Y le puedo decir que tenemos más de 5.000 candidatos inscritos actualmente. En muchos lugares, como en Santo Domingo Este, ya se ha logrado construir un consenso alrededor de candidatos. Eso se va a procurar en la mayoría de lugares para garantizar que el partido tenga la oportunidad de correr esas candidaturas con un poco más de tiempo. porque ustedes saben que la ley, después de la elección, lo que nos da son un mes prácticamente, realmente, porque diciembre es un mes muy complicado, enero es un mes muy complicado también. Entonces hemos visto eso y bueno, creo que ese proceso ha ido corriendo bien. O sea que hay mucho entusiasmo de parte de los candidatos y candidatas del PLD a las posiciones municipales y de direcciones municipales. Ahora, Johnny, ahí yo quiero superar un poco el contexto de este escenario turbulento que no va a cambiar el rumbo, obviamente, de la candidatura de Abel, pero sí puede determinar su destino. Ahora, en lo que es un candidato, que es el que tiene más tiempo ya como señalado, todavía no ha sido oficializado, como candidato presidencial, a la fecha, todavía la población no asimila cuál es el planteamiento económico, social y de derechos que plantea la opción electoral de Abel Martínez. Yo he intentado tener respuesta de él mismo y ha sido muy difusa realmente la razón, el planteamiento que él hace para ser candidato presidencial. A esta altura, sobre todo ocho meses después de su elección, ¿cuál es la concepción de nación que se está planteando por la candidatura de Abel Martínez? Bueno, primero, como tú sabes, Víctor, una campaña tiene sus tiempos, ¿de acuerdo? En efecto, tú decías, Abel es un candidato indicado, no oficializado. Eso pasa con todos los candidatos actualmente, de todos los partidos, porque los partidos oficializan las candidaturas en octubre, todos los partidos, incluyendo el partido de gobiernos. Entonces, todos son candidatos virtuales, todos los candidatos de todos los partidos. Y bueno, hay un equipo técnico del partido, ustedes saben que el partido tiene un muy buen equipo técnico, que encabeza el compañero Juan Ariel Jiménez, que va a ayudar a construir el programa de gobierno. Ahora, Abel ha sido enfático en que ese programa se tiene que construir desde la gente, desde la interacción de la campaña con la gente. Y hay unas actividades que se hacen sobre el territorio, que se llaman Abel te escucha. Creo que alguno de ustedes tal vez la ha visto, o ha visto por lo menos la publicidad. En las que el candidato se reúne con sectores de la sociedad, con los sectores productivos, y ahí se va ilvanando un discurso. Claro, hay ideas claras que ya se han ido expresando, ustedes tal vez han podido ver algunas en los videitos que el candidato sube recurrentemente. Por ejemplo, hay temas relativos al anticipo, al tema del combustible, al tema de la atención a la primera infancia, que es una política que debe continuar y que ha retrocedido muchísimo en este gobierno. Las políticas sociales, que fueron un fuerte de los gobiernos del PLD, y que ahora se han deteriorado mucho, es un compromiso también del candidato. Y bueno, por su historial como gestor público, tanto en la Cámara de Diputados como en la Alcaldía de Santiago, es una persona de orden, de autoridad, de hacer que las leyes se cumplan, que se pongan en ejecución, y es parte de los atributos que tiene el candidato, y que nosotros también le vamos a sacar provecho, desde el punto de vista de la construcción de una propuesta de gobierno y de nación. Johnny, te he escuchado insistir de manera correcta, en el tema de los tiempos, en una campaña, y hablabas del tema del posicionamiento en este momento. El posicionamiento de cualquier figura en esta coyuntura depende de un elemento fundamental, que se llama tendencia. Porque el posicionamiento no surge de manera abrupta de un día para otro. Lo que hemos podido observar hasta este momento, sin que eso signifique que ustedes pudieran discrepar de uno o no, es que la tendencia que ha llevado el candidato de ustedes, desde que fue señalado en octubre, lo que uno percibe es que no ha sido favorable. Ha encontrado, digamos, muchos entuertos en el camino. El solo hecho de haber renunciado su jefe de campaña a la misma, eso tiene un impacto fundamental en la ecología emocional de los peleistas. Eso no lo puede absolutamente negar nadie. Estamos hablando del jefe de campaña más exitoso de la historia de este país. O sea, eso tiene un impacto en la ecología emocional que eso es determinante. Entonces, ¿cómo ustedes preven, en el tiempo ya que quedan prácticamente las elecciones ahí a lo largo de la esquina, que esa tendencia puede revertirse, para que él entonces pueda mostrar músculo más adelante, en la época en la que llegan esos músculos? Es difícil hablar de tendencia un año antes de las elecciones, muy, muy difícil. Fíjense que, y hay muchos ejemplos de eso. En el año 2011, en mayo del 2011, el expresidente Hipólito Mejía le llevaba 18 puntos, 16 puntos, 18, depende cuál de las encuestas, al presidente Danilo Medina. Y un año más tarde, el presidente Danilo Medina era presidente de la República. Sí, pero te voy a poner el ejemplo contrario. Por eso te pregunto. Te voy a poner el ejemplo contrario. En el 2019, Luis Abinader tenía 23%, en mayo del 2019, y fue presidente de la República en el 20, porque en una campaña pasan muchas cosas en el último año. La campaña, la pre-campaña oficialmente... Tiene un argumento estadístico muy importante, que se llama las probabilidades. Claro. Tiene todos los estadísticos. Sí. La ciencia. Sí, claro. La política le llamamos los imponderables, le llamamos a la política. Y hay una diferencia entre lo probable y lo posible. A veces algo parece probable, pero no ocurre, porque todo lo que es posible puede ocurrir. Nadie podía predecir en mayo del 2019 que las elecciones de febrero se iban a abortar, de esa manera, y que iban a hacer que el PLD perdiera las elecciones municipales. Aquí hay alcaldes que resultaron electos sin que la gente lo conociera. Es más, hay senadores... Hay senadores que nadie lo conoce. A ese le ofrecí yo 20 mil por tres, por tres nombres. Le dije, dime el de Mao, no me supo decir. Dime el de Ocoa, no me supo decir. Y me quedó debiendo. Y me quedó debiendo. Entonces, todavía es bastante temprano. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer de parte de todas las organizaciones, y qué bueno que sea así, porque también nosotros tenemos y como generación todos tenemos un compromiso con que el debate público se eleve. Y a veces, en política, uno pasa mucho tiempo comentando cosas que son interesantes para nosotros, que estamos vinculados a la actividad política de una manera o de otra, pero que tienen muy poco impacto para la ciudadanía. Hemos querido, desde el PLD, recuperar un poco esa tradición de ponernos del lado de la gente o poner por lo menos un poquito el oído como dirigente político en los problemas que tiene la gente. Y los problemas que tiene la gente se recogen en todas las encuestas, que son inseguridad, desempleo, alto precio de la canasta básica, educación, sanidad pública, que son cosas que se han ido deteriorando rápidamente y que afectan la calidad de la vida de la gente. Por eso, nuestro candidato... Dicen que el hombre tiene 63, 57... 98 yo creo que tiene. 98. Eso depende de dónde se haga la encuesta y cómo se haga la encuesta. Pero mire, por eso el candidato presidencial nuestro, el sábado pasado, inició, ustedes lo vieron, una marcha, una caminata en el municipio de Santiago. Fue solo el municipio de Santiago y antes de eso se hizo una en San Felipe de Puerto Plata y antes de eso se hizo una en Moca, en la provincia de Espaillat y son actividades que se van a continuar haciendo porque yo creo que el compromiso que deben tener las organizaciones políticas es con la gente y nuestro... A donde tenemos que poner la mirada y todos los partidos que se consideran de oposición a donde tenemos que poner la mirada es la gente que la está pasando muy mal en este momento. Y yo creo que a partir de ahí es que se comienzan a construir propuestas. Johnny, yo quiero aprovechar que tú estás aquí con el perdón de los amigos que debimos un poquito el tema pero como no te veo con frecuencia creo que es importante. Tú fuiste su director de INAVI en la gestión de Danilo. El otro día... El último su director porque el último director fue René Hache. O sea... A él no ha dado nadie pie con bola. No se prevista. Por favor, mire. Entonces, Johnny, el otro día yo hacía una denuncia aquí indignado por el tema del cambio de uniforme que se anunció. Sí. A tal punto que el director de INAVI el señor Víctor Castro quiso venir a explicarlo. Se sentó en esa misma silla. Se sentó ahí donde está. La cambiamos. Y nos dio una serie de explicaciones que al final nosotros dijimos bueno, si es así él por ejemplo no explicó que el cambio de color de caki a azul no implica más costo que simplemente se iba a invertir más dinero porque de 600 mil niños que recibían los kits ahora van a ser 2 millones. Y por eso tenía que haber un incremento en la inversión. Él dijo según él explicó entonces yo quiero preguntarte a ti porque tú estuviste ahí que aquí solo se le entregaban kits de uniforme y mochila y zapatos a 600 mil niños. que ahora es que ellos lo van a llevar a 2 millones de niños. Entonces preguntarte también el tema de cómo era el funcionamiento en la gestión de ustedes en cuanto a desayuno almuerzo tan descendida que ustedes daban zapatos mochilos uniformes o solo era zapato o solo era uniforme y a cuántos niños le llegaba en su gestión. Bueno, primero el programa de alimentación escolar es un programa universal. Estamos hablando del segundo mejor programa de la región después del de Brasil. El de ustedes. Reconocido internacionalmente. El segundo mejor después del de Brasil. Cobertura universal en términos de inversión también el segundo mejor de la región. En algunos lugares como el PAE fronterizo alcanzaba valores significativos en ese momento de mucho más de un dólar por niños. Y eso parece poco pero es muy significativo comparado con otros programas. Y en términos del almuerzo escolar ya ustedes saben que eso pendía mucho de la jornada escolar extendida. O sea, la mitad de la población se dejó en jornada escolar extendida. Algo que ha ido bajando drásticamente. Primero porque la infraestructura escolar no está recibiendo mantenimiento y por lo tanto muchas escuelas no están funcionando a plenitud. Y segundo porque la alimentación escolar tampoco ha estado funcionando correctamente. Y hemos visto muchas circulares donde el director de la escuela dice mira aquí no va a haber clase en la tarde. No va a haber jornada extendida porque no tenemos almuerzo. Luego con respecto hay otros programas que se tienen en el INAVI. Están los programas de salud escolar que son cuatro programas básicamente y está el programa de utilería escolar que como explicó el director actual era un programa focalizado no solamente de nuestra gestión sino de las gestiones posteriores. Las dos gestiones que ha tenido el PRM incluyendo la gestión del director actual ha sido siempre un programa focalizado por el costo que tiene. Pero recuérdese que nosotros garantizamos a través del decreto 543 164 perdón que las compras se le hicieran a la industria local a la industria local es decir que los pequeños fabricantes cientos de fabricantes participaran en las licitaciones y no ganara uno ganaran todos todo el que tuviera una fábrica que cumpliera con los requisitos que se exigían tenía una adjudicación en función de su capacidad instalada. Entonces eso permitió bueno que se creara todo un ecosistema alrededor de esos programas un ecosistema. ¿Qué es lo que pasa ahora con la decisión de cambiar el uniforme? Nosotros cambiamos el uniforme recuérdense que pusimos los t-shirts entonces parecería mal que nosotros critiquemos un cambio de uniforme cuando introdujimos un cambio de uniforme pero la razón es sencilla nosotros hicimos un cambio de uniforme que no fue que fue gradual que no fue no se le cargó todo eso a un grupo de importadores usted no vino y dijo aquí hay que traer dos millones de uniformes de repente sino que dijo vamos a ver que todo lo que ustedes pueden fabricar nos sentamos con todos los fabricantes y le dijimos que todo lo que ustedes pueden fabricar bueno los que no pueden fabricar lo pueden importar en términos de insumos ¿verdad? porque sabemos que es un cambio de color y de uniforme pero lo van a importar ustedes mismos que son fabricantes no dos empresas de carpeta que vengan a participar correcto entonces ahora se está introduciendo el cambio de uniforme pero se está permitiendo que empresas importadoras participen y van a desplazar a los pequeños fabricantes ese es el primer impacto que va a tener segundo a nosotros nos alegra la universalización del programa es decir que no se ha focalizado que se atienda más de 600 700 mil niños que era lo que atendíamos antes pero qué pena que eso se vaya a hacer en el 2024 el año de las elecciones porque parece mucha coincidencia ojalá que pueda mantenerse en el año 2025 también esa universalización ojalá que sí que se haga en el 2025 en el 2026 yo creo que sí que se va a hacer porque la vamos a hacer nosotros nosotros la vamos a hacer nosotros pero a nosotros nos sorprendió muchísimo que se hiciera en el año 2024 ojalá que el señor Víctor Castro pues pueda garantizar que quienes participen en ese proceso de licitación sean fabricantes y que si hay que importar pues que sean los mismos fabricantes los que importen tanto los insumos como los productos que se vayan a comprar antes de la diablura que hizo Cecilio Rodríguez cuidado cuánto fue que duró René Jaque René Jaque tuvo que vociferar diciendo vengan cámbienme que yo quiero irme de aquí como tres meses ¿verdad? ocho años no, no, no cuando se dio el cambio del gobierno en la transición René Jaque duró como tres meses voceando que un buen dominicano vociferar que lo cambien que lo cambien que él quería que lo sustituyan que él se quería ir ahí no, lo que pasa es que cuando vino el cambio de gobierno pues nosotros pasamos un tiempo interactuando con las nuevas autoridades desde el mes de julio hasta el mes de agosto y organizando todo lo que ellos necesitaban para arrancar la gestión pero que después de agosto René Jaque duró como dos o tres meses ajá entonces cuando él vio que en agosto pues no hacían la sustitución la pidió públicamente porque ya teníamos lo que pasa es que ustedes saben que una transición es muy delicada porque las instituciones se detienen en transición entonces necesitábamos estaba iniciando el año escolar Cecilio hizo una desgracia y nadie investigaba a Cecilio y a Johnny un desastre hizo y a Johnny le siguieron pagando inclusive a Johnny le siguieron sacando cheques de salario tuve que devolvérselo a don Cecilio ahora Johnny el sector externo tú estás encargado del proceso electoral del sector externo de la campaña del PLD de Abel Martínez en cuál es el planteamiento hacia los sectores transversales de los procesos sociales y políticos que se delinean en las elecciones hoy más que nunca hoy más que nunca para todos esto es válido para todos los partidos políticos y para todos los candidatos hoy más que nunca el trabajo del sector externo es un trabajo fundamental porque el 35% el 40% del electorado no se identifica con ningún partido a priori es decir que toma su decisión en función del candidato y de las propuestas eso puede parecer perjudicial para el sistema de partido pueden haber muchas lecturas sobre eso pero depende de cómo se aborde puede ser una oportunidad para el fortalecimiento de nuestra democracia porque podemos estar hablando de ciudadanos que son realmente más conscientes y que están escuchando propuestas que no se fanatizan con los partidos bueno si fuera así el caso entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo con las organizaciones populares con las organizaciones de la sociedad civil con los sindicatos con las iglesias con las asociaciones gremiales y profesionales y también con los movimientos lo más tradicional que se ve del sector externo generalmente son los movimientos pero los movimientos de apoyo son muchas veces personas vinculadas al mismo partido o personas allegadas al candidato pero yo creo que el trabajo más importante que se debe hacer del sector externo y un trabajo que queremos hacer es acercamiento de la política con las organizaciones de la sociedad civil no para que militen porque ese no es su rol sino para que escuchen para que puedan escuchar las diferentes propuestas de nuestro candidato usted es un hombre muy bien informado yo sé que usted está trabajando preparado preparado no pero un hombre que conoce su partido internamente porque es un trabajador a nivel nacional Johnny se habla mucho el primer pistolazo es en febrero de cara a las elecciones municipales se habla mucho de fortaleza de un partido y de debilidades en otra para Johnny Pujols ¿cuál es la situación del partido de la liberación dominicana en cuanto a sus oportunidades de cara a la contienda electoral de febrero municipal es decir ¿se van a retener las plazas que tiene el PLD actualmente en lo municipal o se van a alcanzar otras más? ¿cuál es la realidad? la realidad porque dicen que el PLD tiene fortalezas estructurales versus a su más cercano contendor opositor que la fuerza del pueblo que dicen que la fuerza del pueblo a nivel nacional nos saca a tres alcaldes ¿qué me dice Johnny de eso? bueno si nosotros usted sabe que el PLD es un partido vamos a cumplir 50 años ahora 50 años un partido que está arraigado en todo el territorio nacional para nosotros no es difícil ustedes lo han visto muchas veces bueno todos los fines de semana nosotros hacemos un centenar de actividades simultáneas nosotros no necesitamos que el PLD se movilice solo donde está el candidato sino que hay trabajo que se hace en todos los territorios todos los fines de semana que se llaman esfuerzo concentrado eso para el PLD es una pasada o sea el PLD no tiene ese tipo de problemas porque tiene mucha estructura en todos los lugares de hecho tenemos más de un candidato en todos los territorios en los 400 territorios del país exceptuando aquellos lugares donde logramos consenso que no es que no tuviéramos más candidatos sino que pudimos poner de acuerdo a todos los candidatos a los actores que habían y eso por lo tanto ya es una fortaleza de la que no tenemos que afincar nuestras propias estructuras es un elemento diferenciador y creo que todas las organizaciones tienen su fortaleza bueno pues es la de nosotros esa fortaleza estructural y evidentemente nos da una ventaja de cara a las elecciones de febrero porque permite que nosotros primero trabajemos para mantener las alcaldías que tenemos actualmente unos medios centenarios de alcaldes y un poquito más de directores de distritos municipales fortalecer la mayoría de esos candidatos están muy bien posicionados en los números que tenemos primero por el tipo de gestión que han hecho porque la ciudadanía al final vota por las gestiones y segundo hay otros lugares donde nosotros podemos avanzar muchísimo como el caso de Santo Domingo Este para poner un ejemplo que hay un desposicionamiento del candidato del alcalde actual y que hay una discusión muy fuerte en el partido de gobierno sobre quién puede ser la alternativa entonces hay una gran oportunidad en Santo Domingo Este en el distrito también nosotros tenemos buenos candidatos Domingo Contreras del compañero Giovanni Leiva Domingo Contreras el mejor técnico de la municipalidad de toda la región entonces tenemos fortaleza y creo que vamos a sacarle provecho a eso gracias gracias a ustedes hermano vamos al contacto y regresamos con más del rumbo de la mañana gracias